Hey que tal youtubers, si distes click a este vídeo es porque seguramente quieres ganar más suscriptores verdad? y seguramente también quieres ganar más vistas o tal vez quieres vender algún producto entonces llegaste al lugar indicado hoy quiero presentarte una sencilla estrategia para poder ganar más suscriptores más vistas hacer colaboraciones o tal vez vender productos con afiliaciones bien dicho lo dicho si te interesa comenzamos ok te estoy hablando de algo que es súper fácil súper sencillo y súper práctico de hacer y es justamente esto canales destacados dentro de tu canal de youtube este apartado dentro de tu canal no está ahí porque sí o simplemente alguien lo puso y lo olvidó en este canal siempre vamos un paso más allá y vamos a aprovechar esta sección de canales destacados para poder hacer colaboraciones o tal vez simplemente vender algunos productos así que te voy a mostrar paso a paso que tienes que hacer como lo tienes que hacer y obviamente hay quien colocar en esta sección bien estamos dentro de mi canal de youtube y para esto tenemos que irnos a este costado izquierdo y buscar suscripciones acá simplemente tienes que clicar botón secundario y abrir este enlace obviamente en una pestaña nueva así que pinchamos acá se nos abre esta página vamos acá y tenemos que irnos a administrar se nos abre esta página y acá están todos los canales a los cuales tú estás suscrito por ejemplo yo tengo bastantes canales de distintas cosas sobre youtube entretenimiento ganar dinero etcétera por ahora dejaremos esta página abierta y vamos a volver acá a nuestra página principal de youtube y estando acá simplemente tenemos que irnos a personalizar el canal y se nos abre esta pestaña obviamente y tenemos que irnos hasta abajo y buscar agregar sección una vez que estés acá lo que te importa es bajar un poco más y agregar canales destacados en este apartado lo primero que vamos a hacer es obviamente colocarle un título a esta sección por ejemplo en mi caso podría poner mis productos que son las cosas que yo quiero vender como afiliación y para que se vea un poco más bonito un poco más ordenado vamos a irnos a una nueva pestaña y vamos a buscar emojis voy a pinchar este primer apartado ya que simplemente voy a elegir un emoji de todos estos que están acá para poder hacer más atractivo este título por ejemplo este de acá simplemente copio vuelvo donde está la selección de los productos clic secundario y simplemente pegar ok ya tenemos armado nuestro título ahora como agregamos un canal recuerda que dejamos una pestaña abierta hace un momento ahora simplemente vamos a volver atrás y vamos a buscar un canal que nos interese por ejemplo en mi caso yo tengo una página donde vendo productos por afiliación que son productos naturales productos 100% libres de azúcar entonces yo creo en el producto como la afiliación a través de mi canal de youtube para esto simplemente busco el canal que me interesa que es productos fuchón así que simplemente me voy sobre la imagen del perfil del canal voy al botón secundario y lo que me interesa es copiar dirección de enlace una vez que ya copié esto simplemente tengo que volver atrás donde estaba la lista que recién cree y simplemente voy a esta sección voy a pegar y obviamente a veces el canal que ya seleccioné anteriormente así es que palomeo acá y como te puedo dar cuenta el canal ya aparece dentro de esta lista digámosle así y simplemente tienes que irte a listo automáticamente youtube te redirige hacia la página de edición y como te puedes dar cuenta acá abajito aparece esta sección nueva canales destacados y obviamente con mis productos para esto simplemente tienes que pinchar acá como te enseñe en un vídeo anterior irte acá moverlo subirlo donde quieras y dejarlo caer o soltarlo y ahora simplemente tienes que irte a publicar ok aparece este cartel pinches acá ir al canal y como te puedes dar cuenta te vas a canales y mira lo que aparece obviamente el canal que nosotros ya colocamos anteriormente en el apartado anterior y esto es simplemente para afiliación ahora si me voy a la página principal de mi canal y obviamente bajo un poco más abajo mira donde aparece la posición de este canal obviamente me da mucha más exposición para que la gente me conozca vea los productos y obviamente yo gané dinero cuando la gente pincha acá y compre un producto con afiliación pero ahora si yo no tengo afiliaciones y obviamente no quiero vender productos y solamente quiero ganar suscriptores y ganar visitas que tengo que hacer bueno el proceso es bastante similar pero van a cambiar algunos apartados así es que vamos a subir un poco y vamos a irnos nuevamente a personalizar el canal y como ya te mostré anteriormente tienes que bajar y agregar sección vas a irte nuevamente al fondo y vas a colocar canales destacados y acá tienes que armarte obviamente otra lista donde vas a colocar los canales con los cuales vas a colaborar y de igual manera el youtuber con el que vas a colaborar colocarlo en su canal y hacer esto le da obviamente mucha más exposición al canal con el cual vas a colaborar y también a tu canal en el otro canal espero se haya entendido acá yo escribiría por ejemplo canales geniales obviamente para que tenga un poco más de copyright y obviamente voy acá arriba a la pestaña de los emojis me voy a copiar vuelvo atrás y coloco este diamante justo delante del título que coloque en canales geniales y ahora simplemente tienes que irte a la pestaña de suscriptores te vas a buscar un canal obviamente con el que quieres colaborar o que ya previamente hablaste con él y simplemente una vez que lo elijas lo tengas claro te vas sobre el canal que es obviamente este de acá que es franco mesías un youtuber que obviamente hace el contenido muy similar al mío y como te puedes dar cuenta el número de suscriptores es bastante parecido así es que te vas sobre imagen de perfil te vas a clic derecho y obviamente a copiar dirección de enlace te vas nuevamente hacia tu página de edición colocas acá clic derecho y como te puedes dar cuenta apareció el canal de franco mesías ahora simplemente palomeamos y como te puedes dar cuenta aparece el canal de franco mesías en esta lista de canales geniales simplemente tienes que irte a listo y se guardan los cambios ahora te vas arriba y vas a publicar una vez que la página actualizó tienes que bajar nuevamente buscar el canal de franco mesías y subirlo hacia donde está el otro canal destacado que es de tus productos de afiliación y nuevamente te vas a publicar una vez que publicaste te vas a ir a ir al canal y estando acá ahora si bajamos debería aparecer el canal también de franco mesías como canales geniales y esto es colaboraciones obviamente para ganar más suscriptores porque los canales hablan de lo mismo por ende al tener más exposición la gente entra a tu canal ve tus vídeos tienes más visitas y si le gusta tu contenido se suscriben a tu canal ahora déjame acá abajo en los comentarios justo debajo del botón de me gusta si conocías esta sencilla estrategia o si alguien te la ha comentado alguna vez yo creo que no ahora si te vas acá arriba y buscas en canales también debería aparecer el canal de franco junto al canal de afiliaciones esta es una de las formas más fácil obviamente de poder colaborar con algún youtuber que sea conocido y que obviamente tenga el mismo número de suscriptores que tu canal y como ésta existen muchas más que te voy a mostrar poco a poco en nuevos vídeos en este canal de youtube hey y los saludos pero por supuesto el primer canal es tecno caste el segundo canal que respondió a esta encuesta es jugando ando por supuesto seguimos con no más que igual oficial también respondió a la encuesta de pestaña comunidad battle soft y por supuesto mi compadre de argentina asm rápido también se nos suma a estos saludos copskin youtube roblox y como siempre muy pendiente al canal lily fotografía cel también otro saludito para la persona que participó en la pestaña comunidad quetzalcafé ok si quieres que tu canal aparezca en mis vídeos simplemente tienes que participar en las dinámicas que hacemos semana a semana obviamente en la pestaña comunidad simplemente tienes que irte a mi canal tienes que irte a la pestaña de comunidad y estar pendiente de mis publicaciones todas las semanas hago una publicación hago una pregunta sorteo los mejores comentarios y obviamente los pongo en mis vídeos así es que participa para que aparezcas en los vídeos de este canal así es que nuevamente si crees que este canal te aporta valor te recomiendo suscribirte a este canal pinchando este botoncito y obviamente activando la campanita así youtube te notifica cada vez que yo suba nuevo contenido a este canal también te dejo a este costado la lista de reproducción con las mejores estrategias trucos tips y consejos obviamente que me hicieron crecer tanto en youtube así que nuevamente un abrazo nos vemos y chao